Estaban diciendo que Maligiani Marín ya regresó con José Manuel Figueroa y Maligiani dice que no es cierto, que fue chisme, que no sabe de dónde salió, pero que no, que ya no ha regresado con José Manuel Figueroa, porque ves que fueron novios... Es que filtraron unas fotografías en un restaurante donde estaban diciendo que estaban otra vez juntos, esas fotografías por eso se volvió a retomar... Pero deben haber sido fotos antiguas cuando eran novios, porque sí fueron novios en una época, pero bueno... Pero no son recientes. No, no son recientes. Y un medio la tomó y dijo que eran recientes, pues no son recientes. A ver, vamos a ver qué dijo Maligiani. Maligiani Marín, ex de José Manuel Figueroa, así reaccionó cuando le preguntaron si Marie Claire Harp hizo bien en regresarle el anillo de compromiso al cantante. Ay, qué cosa, pues yo creo que cada quien debe hacer con su anillo, lo que le dé la gana. ¿Tú lo regresabas o te lo quedabas? Bueno, mariquita, mariquita, lo que se da no se quita, ¿no? Claro. ¿La vez José Manuel te dio anillo de compromiso? Gracias a Dios. ¿O de promesa? Yo les voy a decir algo. Yo nunca he necesitado ese tipo de publicidad. ¿De qué? ¿Ese tipo de qué? Ese tipo de publicidad. Sí he estado comprometida. Creo que ustedes me subieron en una ocasión porque ese ex prometido mío lo hizo público. Pero yo soy muy privada. A mí me gusta más bien compartir con mis seguidores mi trabajo, cosas de mi vida diaria, pero no de mis parejas. ¿Le regresaste el anillo a José Manuel? Entonces, si ven que yo jamás he puesto, no le regreso los anillos a nadie. Claro. ¿O sea que José Manuel no tiene tu anillo de regreso? No sé que tenga José Manuel más que un gran corazón, un talento indiscutible porque es un gran, no solamente compositor, sino también músico. Porque hace unos arreglos espectaculares. Yo lo quiero mucho y le mando un abrazo donde quiera que él ande por ahí trabajando, me imagino, y que le eche muchas ganas. A Marie Claire que le dices que tuvo que regresar el anillo, todavía se reconoce tristita a Marie Claire. Yo no olvido de la vida de nadie. Pues obviamente, imagínate yo que voy a estar opinando de gente que no conozco. Yo a todo mundo le deseo que sea feliz y que haga lo que quiera.